...para sobre 10 millones de dólares durante la vigencia de este contrato. La referida compañía adquirió hoy adicción una nueva flota de camiones a un costo de 3 millones de dólares para uso exclusivo en Mayagüez, incluyendo camiones para el removido integrado de escómodos. Todo ese servicio, ¿ustedes saben qué? Gratuito al pueblo y al comercio de Mayagüez. No hay duda que en el Centro Médico el otro contrato exitoso de Mayagüez ha sido este. Ha sido un negocio conveniente para ambos, para la compañía, pero mejor para Mayagüez. Continuaremos sin ayuda los esfuerzos para seguir fortaleciendo el área urbana de Mayagüez. Durante los próximos tres meses se debe estar restableciendo la instalación y operación de los parquímeros luego de haber terminado el pleito legal con la compañía anterior. Se realizó el proceso de propuestas públicas que fue interrumpido por el paso del huracán. Ya fue adjudicado y se trabaja en el contrato final que tiene que ser precedido del contrato del uso del sistema David con el Departamento de la República Estatal para identificar los dueños de los vehículos a través de su tablilla. De recaudo que genere los parquímeros, una vez establecidos, que los ampliamos de 600 a 900, se destinará un 25% a un fondo de mejoras al campo urbano en coordinación con la nueva organización de comerciantes del área urbana que en su mayoría estará compuesta por empresarios jóvenes que confían y han invertido sus recursos en Mayagüez con los que hemos compartido y que ellos saben que les estaremos ayudando a echar sus negocios hacia adelante. Fomentando, como lo hemos hecho, actividades que promuevan el turismo del visitante con actividades culturales y artísticas como lo fue en las pasadas semanas la actividad de manifestación cultural más grande de Puerto Rico por primera vez fuera de San Juan y celebrada en Mayagüez la Campechada. Agradezco al director del Instituto de Cultura puertorriqueña, el señor Calvo Ruiz Cortés, por permitirle a nuestra ciudad celebrar esta actividad extraordinaria y a la compañera Marisa Ramos, directora del Museo Pilar de Tulló y a Olga López, gerente de Prensa y Comunicaciones, quienes echaron sobre sus hombros junto a la periodista Billy Hill esta exitosa realización de esta actividad. Muchas gracias a todos los que ayudaron que participaron en esa actividad única que hay la oportunidad de la ciudad de Mayagüez. Volviendo al centro urbano, ya se construyeron dos nuevos proyectos de nueva vivienda en el campo urbano. Uno al costado de la plaza, en el antiguo 5 y 10 Gala, y otro en el área de la plaza del mercado, conocido como plaza casal número uno. En junio, se contempla el comienzo de plaza casal 2 a un costo de 958 mil dólares en su construcción, el cual costará con 6 apartamentos. Otro, el plaza Águila, actualmente en construcción, se espera que haya terminado para el 30 de agosto de este año. Este costará de 15 apartamentos a un costo de 3 millones 250 mil dólares en su construcción. Fue adquirido de su construcción. No crean que es el costo de la portada. Es el costo de la construcción de esos 15 apartamentos. Quiero informarme en la mañana de hoy que el antiguo Hotel El Sol fue adquirido y el mismo será remodelado para dotar a la ciudad de un nuevo hotel con una red de mercadeo internacional. También fue adquirido el edificio también fue adquirido el edificio del antiguo Instituto Tecnológico que está al lado del perro el cual será demolido para la construcción de nuevos espacios de estacionamiento para servirle a ese hotel. El concepto del hotel contará con espacios comerciales con acceso directo por la acera albergando espas restaurantes de comida rápida merenderos y espacios comunes que entrelazan unos negocios con otros. En la azotea se establecerá un rooftop y tapas exclusivamente para vinos y picadera internacional con vista a toda la ciudad. Se contempla también como parte de ese proyecto la adquisición de la antigua Casa Cabaza para restaurarla y establecer un restaurante el cual servirá a desayunos al estilo francés. Adquisición que el municipio endosa. Hemos acordado que el pato de la casa fue un poco después de los 50 hacia aquí en ese pato de esa casa fue donde nació el escendido navideño entiendo yo que de Puerto Rico. En coordinación con los que adquieren el hotel y adquieren la casa el municipio va a recrear lo que antes fue la visita obligada a los payagüezanos y visitantes para disfrutar de la declaración navideña que la familia Cabaza realizaba en su residencia. Yo guardaré mi recuerdo como muchos de ustedes lo van porque hasta en Bayagüez no había muchos sitios para donde ir. El paseo que nos daban era precisamente la congada navideña a venir a ver los adornos que esa familia hacía en esa casa. Y también en los comercios del centro urbano adornaban las tiendas para la época navideña pero nuestros comerciantes se me han puesto duro a veces no ponen ni una bombilla en su establecimiento como lo hacían antes que venían a ver la familia las decoraciones que había en las rutinas de cada negocio y de una vez conocían y había también los especiales y los que estaban vendiendo cada uno de sus comercios. Y hoy son todos los comerciantes de Bayagüez que este año se unan al encendido navideño de esta ciudad como lo hace el gobierno municipal de Tallagüe todos los años. en el paseo de Orina Moral que lo vamos a restaurar nuevamente en el edificio donde fue ese negocio recordado por muchos años se establecerá otro restaurante el mismo será de corte formal sentará a 80 personas tendrá una cava de vino para 900 botellas háganle reuniones y espacio de deli para la venta de cortes embutidos quesos y cortes de carne su aventura está planificada para diciembre de este año y su horario será de 7 de la mañana a 11 de la noche otros proyectos que aportan y trabajan el departamento de la vivienda municipal serán anunciados según se vaya concretando cada uno de ellos a este esfuerzo se unirá también el rescate del antiguo edificio de la bolsa con un concepto de café de arte de espectáculos y reuniones utilizando los tres niveles del edificio que pronto saldrá el aviso público para que puedan compartir los que estén interesados en ese concepto aprovechando la población estudiantil que tiene la ciudad de Mayagüez continuaremos apoyando el programa de microempresas más exitoso de Puerto Rico que es el de Mayagüez los abrazos desde aquí a todos esos emprendedores y luchadores que se han atrevido a echar para adelante con impuestos y sacrificios porque no es poco el apoyo que el municipio le da es que se necesita tener amor al trabajo de forzarse y de saber que si ellos se lo proponen lo pueden